¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado Kevin Hace silencio Kevin Acá estuvieron los fans de BTS Mira acá hay hígado No Mierda Kevin ¿Qué hiciste boludo? Ahora ya van a saber Que estuvimos acá Chorea todo rápido Antes de que vengan Hacía algo Kevin Chorea algo Que agarré cráneo Oh que rico ¿Qué hay acá? No amigo Che que trozo de mierda En caso de que vengan Los caníbales Los vio a Kevin como 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 carnada Y yo me voy al choto Mientras los caníbales Se lo comen a él O los fans de BTS Lo hacen escuchar BTS Que es peor ¿Y ahora qué? ¿Cómo abro el mapa? Kevin Esto es una emergencia Perdí a Kevin Kevin Esto es una emergencia Equipar Uh Ah mira Y acá está Toqué sin querer La M Chique iPhone 5G Ahí está Kevin Kevin Imbécil No Ah si fue Un raspón Nomás Kevin Boludo ¿Qué no puedes cruzar el río? No puedes cruzar el río Y con esto ya puedo Conseguir madera Ah si mira Mirá como hace Mirá como hace Bueno hermano Bien detallado Esto sabe como me va a hacer Explotar la PC No a ver La concha de su madre Está más caliente Que tu hermano Boludo Te juro que estoy Escuchando paso Ay la concha De tu madre Ay coño De su madre Bambi Puto Mirá De este no te salvás Boludo Te hago licuado Ahora Decime que el puedo Tirar como un tomahawk Boludo La concha De su madre Bambi Puto Te mato a tu hijo Se me va a saturar El teléfono Boludo Me va a explotar en la mano ¿Qué es esto? Guarda Kevin No podemos hacer mierda Si nos caemos Esto es una porquería Por Dios Tengo miedo Ay la concha Araña Del pingo ¿Qué esto es? Vodka Vodka Uy menos mal Acá eh ¿No? Si Bueno ya está A ver ¿Calló? No 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 Que me caigo yo Y me mato Y termino como el chaboncito ese Vamos Kevin Creo que acá no me hago daño ¿No? No debería No debería Me hice Pija Hermano Localizó el GPS Conectado Ah ok Tenemos que conseguir Los GPS De todos los chaboncitos ¿Pero qué es el punto Este de acá? A ver Vamos a ver A ver Estamos llegando Al punto Eh Puta Kevin 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 Ponete en modo casa Boludo Ponete en modo casa Kevin Kevin Ponete en modo casa No 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 Son mala onda O son buena onda Se lo cogieron a Kevin No sale en el mapa Boludo Que me rodean Boludo No te hagas el vivo No te hagas el vivo Ah que me tienes miedo Che pero a Kevin ¿Qué? ¿Lo secuestraron? Boludo Uy Uy Pará Boludo Sos Spiderman Ey 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 Que te veo Que te veo Ey 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 Kevin Ahí esta Por atrás Kevin No Con Kevin No 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 Me cogió De una sola piña Pará Boludo Soy re fuerte ¿Que me han crucificado a mí también? Pará, amigo Está re grandote, boludo Jodeme, que me han luteado entero, boludo Prefiero que me maten a que me luteen entero Pará, boludo ¿Y Kevin? Ah, Kevin está re seguro, boludo Kevin, maricón, seguro Se fue corriendo, boludo Los dejamos en paz Los dejamos en paz por ahora Los dejamos en paz Puto, puto Que sos sin el grandote, ¿ah? Ah, te voy a enseñar un par de cosas Ahora que estás solo, boludo La concha de su madre, boludo Oh, están todos re fuertes, boludo No, ah, soy culiado Ah, ya me morí Acá y acá Hola ¿Qué onda? Ya llegó la verga Este círculo Estoy en el círculo ¿Y ahora qué onda? A ver, ¿cómo hago el mapa más grande? ¿No puedo hacer el mapa más grande? Bueno, no sé No sé para qué será el círculo Pero vamos a buscarlo a los muertos Vamos, Kevin Guarda No te tiré Porque el chaboncito este es de papel Y se hace daño Apenas cae dos metros Mirálo Del SWAT No sé qué Qué equipo de rescate Y se mata Salta esto, boludo Mi perro cayó de más alto Y no se ha muerto Ahí está No me mato No, sí me mato Ay, Dios Qué imbécil ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, boludo? Ay, un mono Boludo, un mono No, salí de acá Acá Ah, muerto LOL Ok, acá podemos dormir A ver, ¿dónde está la radio De mierda esta? A ver, cállate un rato Compadre Siga andando Me cago en la puta No What? No, no, no ¿Qué haces? ¿De dónde estás tomando agua? A ver, este mono Me está haciendo cansar ya, boludo Le voy a hacer Le voy a hacer pingo, chavo No No, no, boludo Me, me, me Me dolió un poquito No, hijo de puta Lo recteo, lo recteo Toma Moe, boludo Vea Ey, yo, 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 yo Ah, ahí está What the fuck ¿Quién soy la llorona? Hola Vengo en paz Amigo Soy amigo Soy amigo Amigo No, corra A ver si Trepa, 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 trepa A ver, seguid trepando, seguid trepando Te quiero ver, a ver Bonito ¿Cuál estás, eh? Troleo, hermano Ok, vamos a tener que laburar, bro Yo sé que a vos no te gusta ¿Qué es eso, boludo? Coger palo Ya Piedras Ya Recoger tronco Recoger Mitad de tronco ¿Y cómo consigo mitad de tronco, chavo? A ver Con esto tronco, ¿no? Boludo Un ojo en el árbol What the fuck No te cabe una, digamos Que, o sea Te mandaste debajo del árbol Cuando estabas cayendo Ahí va Mira, concha De tu madre Pensé que era de los imbéciles Eso, boludo Listo Vamos Sí, señor Pasamos la primera noche Claro que sí, Kevin ¿Dónde estás, Kevin? Chócalas, bro Blu Comenzamos un nuevo proyecto Que es construyendo Mi casita del árbol Acá Este Me olvidé de grabar El proceso Me olvidé de grabar El audio del proceso Así que comienzo Arrancando desde acá La casa está al revés La puse chueca La puta madre Pero ya puse esa madera Así que ya me da paja sacarla Así que continuamos desde acá Bueno Una eternidad más tarde Kevin, ¿qué es eso? ¿Qué está detrás tuyo? ¡Ejey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, oh! ¡Kevin, Kevin! ¡Subí! ¡Ey! ¿Viste, Kevin? Yo te dije, boludo Ya nos tenían fichado La casa, boludo Bueno, por lo menos Ah, ve Y acá está Y guardamos acá Kevin, yo te dije Que nos tenían fichado La casa, boludo Ey, pero Kevin O sea Toda la onda con vos, ¿viste? Soy re buena onda Re churo, pero ¿Para pelear? Nada, ¿no? A ver Tengo toda la vida Tengo toda la vida A ver No creo que me mate De un De un guantazo Nomás Se cubre Y todo Hijo de puta Ah, la mierda Mirá Se cubren Y todos los hijos De la gran puta Me hizo percha, boludo Me hizo concha Me hizo concha De una sola piña ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? Hay que un pinche mal Hay que un pinche mal Hay que un pinche mal Llévatelo Llévatelo A que No Sin récord Nada, nada De nada Como trepe Me hago mono Boludo Como trepe Me compro un camello Eh, se levantó Bueno, ahora sí Hasta acá llega el capítulo de hoy Ya tengo miedo No pienso Bajar con este Este Definitivamente Hasta acá llega el capítulo de hoy Puto Salí de acá Uy Se lo está cepillando A qué, boludo Bueno, hasta acá llega el capítulo de hoy Ya estoy con cagazo Una sola piña Me bajó más de la mitad de la vida Continuamos el capítulo 2 Que vamos a seguir Avanzando tecnológicamente Supongo Y vamos a No sé qué vamos a hacer Vamos a avanzar Vamos a Cuando Ustedes entienden Chau, chau Nos vemos Chau